Palabras en silencio El barrio festejando, en la mente va quedando La jefa destrozada de la vida que he tomado Y más sigo fumando, mi barrio atizando Lo veo y la mirada no se oculta Tenemos mucha culpa, en los ojos se nos nota Mira la tristeza que llevamos, no la demostramos Perdiendo la memoria y la vida como vaya Veo tristeza en mi barrio Y solo voy llorando del camino que he tomado Yeah, del camino que he tomado Luchando cada día, recordando a la familia Amigos se han marchado, no los tengo a mi lado Todos en camino, ese es el destino De esta puta vida, el día, día, día El cuerpo ya no aguanta, no soporta, no Luchando cada día, recordando a la familia Amigos se han marchado, no los tengo a mi lado Todos en camino, ese es el destino De esta puta vida, el día, día, día El cuerpo ya no aguanta, no soporta, no Los ojos no se cierran, y eso es por loqueras que me pegan Varios de los míos se han marchado, en silencio han quedado Marcado en la memoria el momento de dolor Palabras ocultadas por temor, prefieren la loquera y platicar Con alguien que no existe, el cuerpo donde aguante De tanta chingadera que le meto, la familia se pregunta Si la jefa más se agüita de su hijo drogadicto Que ha agarrado el mal camino, no tengo ni a mis hijos ni a mi dama No encuentro las palabras, no encuentro la balama Escucha por favor lo que digo con temor Escucha por favor lo que digo con temor En esto no hay dolor Luchando cada día, recordando a la familia Amigos se han marchado, no los tengo a mi lado Todos en camino, ese es el destino De esta puta vida, día a día a día El cuerpo ya no aguanta, no soporta Luchando cada día, recordando a la familia Amigos se han marchado, no los tengo a mi lado Todos en camino, ese es el destino De esta puta vida, día a día a día El cuerpo ya no aguanta, no soporta El cuerpo ya no aguanta, no soporta El cuerpo ya no aguanta, no soporta Son palabras en silencio Palabras en silencio de mi bar Palabras en silencio de este vato Vuestra es la joven de M-M-M-M-N-O